Bueno, ahí está el poeta de la patria, Pedro Mir. Ahora vamos a hacer unos cambios porque se supone que veníamos con el gadget de la semana, pero en virtud de las demandas que hemos tenido sobre algunos temas, respecto al invitado que nos acompaña hoy en la conexión X, vamos a pasar directamente a la conexión X entonces. Y en esta ocasión nos acompaña un prestigioso doctor, un hombre de la ciencia del cerebro y la composición del sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con las periferias sobre estos tópicos, el doctor Bruno Rosario. ¿Qué tal doctor? ¿Todo bien? Excelente. ¿Se siente bien? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes aquí en este programa. Gracias, para nosotros es un verdadero placer, un privilegio, porque usted es Bruno Antonio Rosario Méndez de PILA. Correcto, sí. Hijo de Bruno Rosario Candelier. Así es. Desconocí ese dato, pero indagando, me di cuenta de ello. Ese histórico presidente o director de la Academia Dominicana de la Lengua. Para entrar, ¿cómo fue criarse con un hombre que posiblemente, cuando usted era niño, ya venía idealizando ese complejo modelo del interiorismo? Bueno, cuando uno es hijo de una persona que ha estado ligada a las letras, hay una influencia y uno tiene la costumbre o la cultura de leer, de leer novelas, y yo me crié en ese ambiente de tertulias, literatura, y en la etapa de bachillerato, que uno tiene mucha oportunidad para leer muchas obras literarias, pues leí bastante. Y esa es la influencia, sí, que hay. ¿Qué tan difícil fue crearse con una persona? ¿Cómo recuerda a su papá siendo usted un niño? Bueno, fíjate que él no era muy estricto en cuanto a sacar notas excelentes ni exigencias de que tiene que venir aquí con una A. No, no, era bien... Él ha sido una persona que siempre ha estado muy concentrada en su escritura. Entonces, a veces, paradójicamente, pues hay un poco de... No había presión de ese tipo, ni libertad para... Tú no tenías que ir con una nota exageradamente alta. Además, tampoco a mí, en la etapa del bachillerato, tampoco yo era una persona sobresaliente, ni tenía notas sobresalientes. Sin embargo, cuando fui a la universidad a estudiar medicina, pues ya ahí... Se aplicó. Me apreté y saqué de abajo porque estudiar medicina es bastante fuerte por las complejidades que hay, las materias y eso. Es una demanda muy fuerte. Y tomé una decisión de que iba a aprobar todas las materias. No fui un estudiante de A, pero fui un estudiante de B y de C. Desde su etapa inicial escolar hasta el universitario, entonces yo le puedo decir bienvenido al curso. Yo también voy por esa línea. Y no le niego que cuando llegó a mis manos, de parte de Juan Lamuri, lo voy a decir aquí, el texto del interiorismo sobre su padre, yo lo leí ya porque tenía que leer el texto, pero inmediatamente dije, esto es muy complicado para mí. Yo se lo pasé entonces a una gran amiga, Grisbel Medina. Doctor, el interiorismo, para quienes no lo saben, busca interiorizar las cosas externas. ¿A usted cómo le afecta el trabajo con pacientes? ¿Cómo lo interioriza? Bueno, uno tiene ya un periodo de tiempo, yo tengo ya cerca de 20 años ejerciendo en la unión médica como neurólogo y el proceso de la medicina no se va adaptando. Tú sabes que la neurología es una especialidad clínica, en la que lo básico es el examen neurológico, no es una especialidad quirúrgica. Realmente la cantidad de pacientes que uno ve, la mayoría de los pacientes que uno recibe, tanto a nivel hospitalario como a nivel privado, van por afecciones neurológicas de toda índole, de todo tipo. Ahí tenemos lo que son los dolores de cabeza, las clásicas migrañas, que es el motivo de consulta número uno en neurología. Los dolores de cabeza en sentido general y la causa más frecuente es la migraña. También tenemos los llamados eventos cerebrovasculares o derrames cerebrales, que es la causa número uno de internamiento en neurología. Tenemos muchas enfermedades, la neurología es una especialidad bien amplia porque abarca todo lo que son las enfermedades que afectan el cerebro, el sistema nervioso central y periférico. Que un neurólogo no puede ser necesariamente neurocirujano, pero un neurocirujano sí es neurólogo. Fíjate, aprovecho la ocasión para hablarte de que hay una sociedad dominicana de neurología y neurocirugía. Que usted la preside en la filial norte. Filial norte, se llama NeuroNorte, es un grupo de médicos, neurólogos y neurocirujanos que ejercen en las diferentes clínicas y hospitales del área del Cibao. Realmente la cantidad de neurólogos y neurocirujanos que hay ronda a las 80 personas más o menos en el Cibao. Y en Santo Domingo hay una proporción muy parecida de 80 a 90. En el país entero hay 250 neurólogos y neurocirujanos. Yo no quiero matarle la ilusión, pero usted lo pende como una cifra muy grande. Sin embargo, vemos que debido a las demandas de esta especialidad, son cifras minúsculas en comparación a otras sociedades. Sí, claro. Porque se sabe que hay más pediatras, más internistas y más cardiólogos y más ginecólogos que neurólogos. Lo que te quiero decir es que la Sociedad Dominicana de Neurología, en su filial norte, NeuroNorte, que me honro en presidir, está conformada por especialistas de la neurología y la neurocirugía. La neurocirugía es el especialista, es una rama quirúrgica que va a proceder con cirugías de cráneo abierto y todo procedimiento quirúrgico que afecta la bóveda cráneana, que afecta la cabeza, que afecta los nervios periféricos. Ellos trabajan con esa parte. Nosotros, los neurólogos clínicos, no somos cirujanos, no operamos, pero vemos los pacientes que tienen alguna dolencia. Y como te dije en un principio, la causa más frecuente son las migrañas, los dolores de cabeza, pero también vemos muchas otras cosas. Vemos, los pacientes nos llegan a nosotros con diferentes cuadros clínicos. La epilepsia. La epilepsia. La epilepsia es una enfermedad relativamente frecuente. Los derrames cerebrales. Ahora, el apnea del sueño también lo trabaja mucho, me imagino. Sí, aunque ese capítulo es visto también por los médicos neumólogos que trabajan con problemas respiratorios. También tenemos diferentes enfermedades como son las neuroinfecciones, procesos inflamatorios que afectan el cerebro, meningitis, encefalitis, Parkinson, que ya es otra situación, Alzheimer, enfermedades que afectan los nervios periféricos, la médula espinal. Y la neurología es una especialidad bastante amplia, bien amplia, bien grande. Y tenemos un gran flujo de pacientes, tanto a nivel público como a nivel privado. Nos conocimos justamente por un caso de un hermano epiléptico. Bueno, tuvimos primero un encuentro con el tema del Alzheimer, luego sugerí el tratamiento de mi hermano a usted. Y tratando entonces estos tópicos, Alzheimer, epilepsia, ¿la condición de vida del ciudadano actual puede incidir en el aumento de los casos de estas enfermedades? Con relación a la epilepsia, te puedo decir que es más frecuente en países en vías de desarrollo por dos razones básicas. En los países en desarrollo, como la República Dominicana, mucha gente no tiene la cultura de la protección del cerebro y del cráneo. Y andan en vehículos sin protección. Aquí tú no ves un motorista con un casco protector. Entonces, el traumatismo cráneo encefálico, el golpe en la cabeza por un accidente. Cuando una gente acostumbra a andar en motores, no en carros de cuatro ruedas, sino en motores, y no usa casco protector y hay accidentes, todos los fines de semana hay accidentes, el paciente puede recibir un golpe en la cabeza y eso le puede provocar una epilepsia postraumática. Asimismo, la pobre atención de la mujer embarazada, cuando el niño tiene un parto, la madre tiene un parto distósico, un parto traumático, el problema que hay ahí es que hay sufrimiento fetal y cuando hay sufrimiento fetal, en un niño que va a nacer no llega oxigenación suficiente al cerebro y hay daño cerebral. Y ese niño no se muere, pero queda con una lesión en el cerebro. Entonces, eso genera lo que es la paralisis cerebral o otro tipo de complicaciones que puede provocar epilepsia en el futuro desarrollo de ese niño. Entonces, en países en vías de desarrollo, su desarrollado, mala atención o descuidos en la atención periparto, sufrimiento fetal en el momento del dar a luz y también problemas de accidentes frecuentes con golpes en la cabeza, son factores que aumentan la incidencia de epilepsia. En países donde hay cuidados estrictos en estas áreas, pues tú vas a ver que la incidencia es menor. Claro, la epilepsia es un mundo, es un mundo de posibilidades y de etiologías y de causas. Entonces, estas no son las únicas causas. Hay alteraciones congénitas, malformaciones de las neuronas. Y también está la parte genética e idiopática, en la que un paciente, por un componente hereditario familiar, tiene predisposición a tener crisis convulsivas, a tener convulsiones, y eso con el tiempo desencadena un cuadro epiléctico que hace que el paciente requiera un tratamiento prácticamente de poro. Entonces, qué bueno que esto desmitifica el hecho de que solamente la edad a los niños, una persona adulta puede entonces empezar a padecer esta situación, por lo que el doctor ha explicado. La apnea del sueño, que vemos que tanto se habla en los últimos años, ¿cuál es la motivación para que esto se vea? Esto sucede en personas que tienen tendencia o que son obesos y que tienen una dificultad para respirar. Mientras están durmiendo en la noche por la posición horizontal, hay una obstrucción de las vías aéreas y esto hace que el paciente tenga un sueño de mala calidad y que tenga periodos que no pueda respirar, porque la palabra apnea quiere decir sin respiración. Apnea quiere decir sin respiración, es decir, el paciente no logra respirar adecuadamente en las noches mientras está durmiendo y hay periodos en los que se siente asfixiándose y tiende a despertarse, pero como el paciente está semidormido, no se percata de eso. Al día siguiente, ¿qué va a suceder? Que el paciente va a estar con sueño porque no durmió bien. Este es el paciente que te dice, yo creo que duermo la noche entera, pero al día siguiente me siento igualito. ¿Esto puede conducir a la muerte, la apnea? No es lo usual, pero sí conduce. Puede conducir a la muerte cuando haya alguna alteración del corazón, arritmias cardíacas, problemas en el corazón. La pregunta es porque en una de esas ausencias quizás se da prolongada de aire, puede entonces afectar el oxígeno cerebral. Sí, lo que puede suceder es que pacientes que sufren de este problema, cuando están manejando, se duermen y ahí pueden chocar. Ok. Y también afecta mucho la calidad de la vida porque una persona que no descanse, que no duerme bien, al día siguiente pues va a tener sueño, sonolencia y es el paciente que incluso en la sala de espera del consultorio se puede dormir. ¿Dónde queda? Enfrente de ti, se puede dormir y consultan por esto. Muchas veces lo llevan los familiares, otras veces van ellos por sí mismos porque se dan cuenta que tienen un problema con lo que es un exceso de sueño en el día y en la noche pues tienen un sueño de mala calidad. Pero realmente este tipo de problemas lo ve más el neurólogo que ha hecho especialidad en trastorno del sueño y los neumólogos con un estudio que se llama polisonografía. Realmente lo que nosotros, el neurólogo general, como soy yo, lo que nosotros vemos más es los dolores de cabeza y las migrañas, las epilepsias y los derrames cerebrales. Esas son las tres enfermedades más frecuentemente. Tengo que explicarte que la neurología como especialidad nació en Francia hace ciento y piquito de años ya, en el sentido de que un médico francés llamado Jean-Martin Charcot fue el primero que comenzó a separar la neurología de la psiquiatría porque antes de esa época era lo mismo, eran neuropsiquiatras. La especialidad que tiene más interrelación con la neurología de la psiquiatría porque trabajamos el mismo órgano, que es el cerebro. Vamos a dejarlo ahí hasta ahora para hacer una siguiente pausa y entonces lo retomamos cuando volvamos. Ustedes no se muevan, esto es brevísimo. Regresamos de una vez. Bueno, nosotros continuamos en esta conexión X de sábado al día. Recordarles que llegamos gracias a Cooperativa La Alta Gracia, donde el cooperativismo es solución. Como siempre hacemos esta sugerencia porque entendemos que ciertamente hay beneficios incalculables al usted sumarse a quienes componen esta estructura de Cooperativa La Alta Gracia, diferentes planes, proyectos, ofertas, productos que tiene la cooperativa, de los cuales usted puede conocer más a través de su página web en la www.copaltagracia.com y en sus redes sociales en donde están como arroba copaltagracia.com cooperativa La Alta Gracia, donde el cooperativismo es solución. Continuamos hablando con el doctor neurólogo estudioso de las ciencias neurológicas, Bruno Rosario. Doctor, ese grosor, esa línea que divide la psicología, la psiquiatría y la neurología, ¿qué tan gruesa es o qué tan fina? Bueno, como tú lo dices, la verdad que son áreas demasiado estrechas, interrelacionadas. Tú sabes que la ciencia a veces va separando una área del saber de otra con fines de superespecializarse. Date cuenta que tú tienes especialistas del globo ocular, oftalmólogos, pero dentro de esa área tienes un oftalmólogo que solo ve glaucoma, otro ve retina y así. Entonces, en la neurología también la ciencia ha ido expandiendo áreas del conocimiento y hace que muchos médicos se dediquen solo a una área. Por ejemplo, hay neurólogos que se dedican solo a epilepsia, son epileptólogos. Hay neurólogos que se dedican a enfermedad vascular cerebral, son neurólogos vasculares. Otros se dedican a trastorno del movimiento y así. Entonces, con relación a lo que estábamos hablando hace unos minutos, Jean-Martin Charcot se paró, dividió, subespecializó, porque antes de él iniciar sus estudios, los neurólogos y los psiquiatras eran una sola especialidad. Recuérdate hace 50 años o 100 años aquí en el país. No me recuerdo, pero he leído. Hace un tiempo, cuando yo era niño, los médicos generales hacían de todo. Un médico general te hacía partos, te atendía a un paciente con un problema abdominal, te operaba una apendicitis, te operaba de vesículas. Era un todólogo, pero el desarrollo de la ciencia ha hecho que surjan las especialidades y las subespecialidades. Entonces, hay una delgada capa que divide eso y la ciencia lo hace para que un superespecialista pues tenga más conocimiento y se dedique solo a eso y estudie más porque se han ampliado. Los conocimientos se amplían y tú tienes que diversificar. Te pongo el ejemplo de Simon Freud. Simon Freud, el padre del psicoanálisis, era neurólogo y es el padre del psicoanálisis porque se dedicó más a esa área. Se encasilla como psicólogo incluso. Para mucha gente era un psicólogo. Sí, los psicólogos no tienen que estudiar medicina, no son médicos, aunque un médico puede estudiar psicología si quiere hacerlo. No le eche limón a la lombriz, que hay psicólogos que he visto que dicen que no, que son médicos. Bueno, lo que pasa es que el psicólogo estudia la conducta humana y traza pautas para mejorar trastornos de conducta, pero no prescribe, no receta fármacos, diferente al psiquiatra que hace setas que indica que es un médico, igual que el neurólogo. Está más cercano entonces el psiquiatra actual al neurólogo que el psicólogo. Sí, claro, sí, está. El órgano que estudiamos es el mismo, es el cerebro. Y así mismo sucede con los geriatras, así sucede con los neuropsicólogos. Es el órgano que, objeto de estudio. Fíjate que el cerebro es un órgano que tiene que ver con demasiadas funciones, lo que es el pensamiento, las emociones, el control del cuerpo, el control locomotor, la interpretación que tú le das a las cosas, todo lo que es la percepción, el sistema visual, auditivo, táctil, todo eso es el funcionamiento del cerebro y la interpretación que tú le das a la realidad, a la vida, lo que tú experimentas, las emociones, los instintos, todo eso es neurología, neuropsiquiatría, psicología, neuropsicología. Doctor, ya estamos terminando y quiero preguntarle dos cosas para ver si somos bien breves y puntuales en esto. Hay una gran población consumidora de café en nuestra cultura. ¿Cuáles son los efectos de un consumo, digamos, desenfrenado de este producto, que es de los líquidos más consumidos? ¿Y en qué medida entonces se debe consumir el café o las cafeínas? Fíjate que toda sustancia, todo alimento, todo elemento que intervenga en la alimentación, por ejemplo, si tú abusas de algo te puede hacer daño. Si tú abusas de beber mucha agua y te pasas de la cuenta, pues puedes tener una intoxicación por agua, o una intoxicación hídrica. Tú agarras un vaso y empiezas a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, vas a producir una disminución de la concentración de sodio en tu sangre, en tu urbanismo. Entonces, todo en exceso puede hacer daño. Y las cosas hay que saberlas usar con moderación. El alcohol... ¿Cuántas tazas de café al día es lo recomendable? Al que le gusta el café. Nosotros somos promotores de beber café, porque el café es una sustancia que te activa las neuronas, es un estimulante, es una metilsantina, tiene efectos protectores, activadores neuronal. Y dos tazas al día, tres tazas al día, está bien. Ahora, cuando tú te bebes muchísimas tazas, puedes tener problemas de tachicardia. Y hay una característica, el que está acostumbrado a tomar café, el día que no lo toma, le puede doler la cabeza. Así es. Doctor, finalmente, ¿cómo puede el cerebro retribuir todo ese esfuerzo que hace en una larga jornada, en cualquiera de las tareas que desenvuelva un ser humano? Cerramos con eso. Bueno, el cerebro es el órgano que utilizamos cuando estamos concentrados, cuando estamos trabajando, cuando estamos activos. Es importante saber utilizarlo. Pero también es importante el descanso. Dormir. Y el sueño es cardinal. El que no descansa de noche, porque somos animales diurnos, trabajamos de día y estamos dormidos de noche, descansamos de noche, no al revés, pues el cerebro va a trabajar con mejor capacidad y funcionalidad. El sueño es cardinal y fundamental para una adecuada salud cerebral. Yo cometí un error. Obvié un solo segmento de este programa, pero parece que vamos a necesitar muchísimo más tiempo para hablar de muchas otras cosas. Pero mientras tanto, agradezco que haya venido hasta aquí y a ustedes también las gracias por habernos acompañado en esta entrega. Estuvo con nosotros el doctor neurólogo Bruno Rosario. Recordarles que esta entrevista va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, será hasta una próxima. Tengan todos feliz tarde y buen fin de semana. Café y paz. ¡Gracias!